This is only a test Swing Mania Mira como ella baila, mira la pieza a losura Se mueve concretamente, la nena tiene pintura Camina con mucha gracia, demostrando su hermosura Todo el que la ve bailar, que nace hoy con la oscura Para un mundo oscuro baila, que traza su hermosura Porque es la nena que tiene, caramelo en la cintura ¡Alto color! Mírala como ella baila, mírala que esa rosura Se mueve concretamente, la nena tiene pintura Camina con mucha gracia, demostrando su hermosura Todo el que la ve bailar, que nace hoy con la oscura Para un mundo oscuro baila, que traza su hermosura Porque es la nena que tiene, caramelo en la cintura Para un mundo oscuro baila, que traza su hermosura Porque es la nena que tiene, caramelo en la cintura Grupo B María María Mírala como baila, con gracia y mucha locura Se mueve concretamente, esa chiquita y chula Y mírala como baila, con gracia y mucha locura Se mueve concretamente, esa chiquita y chula Y me la quedo mirando Porque ella me está gustando Y me la quedo mirando porque ella me está gustando Y me la quedo mirando porque ella me está gustando Y me la quedo mirando porque ella me está gustando Ríete los dos, ríete Y múlala como baila, con esa mucha tortura Se mueve completamente, esa chiquita es muy chula Y me la quedo mirando, porque ella me está gustando Y me la quedo mirando, porque ella me está gustando Ah, se acabó